Buenos días mis amados hermanos, en esta oportunidad vengo con un tutorial del Ministerio de Alabanza y Oración el manto de la unción y con el tema por nada me rendiré, esta alabanza está en la nota si menor pero yo lo voy a tocar en re menor transportado en re menor 3 las notas que vamos a utilizar son las que les doy nuestra en la pantalla, los acordes, toda la tonalidad de re menor bueno para empezar yo pienso así, primero lo hace como una introducción o como una adoración es algo así ¿no? bueno esa es la parte del intro y ahora a lo que es el folk rock, bueno vamos a usar el sonido del chamber, el supuesto chamber en estos teclados el string y luego después el sonido de, es casi similar ¿no? pero es el sonido, es KDLAT bueno para empezar es así primero sin acompañamiento una vez más listo luego después viene la parte del folk rock en que adentramos a los acordes y eso ya viene con acompañamiento si bemol fa do a ver una vez más y la segunda parte es similar también, solamente se lo cambia el sonido no? es así luego viene el canto que dice así si veis la primera parte y bueno luego después viene el coro que dice por nada me rendía ¿no? una vez más otra vuelta del chamber luego después cambio otra vuelta al chamber Bien. Bueno, esa sería la parte, digamos, sería el tutorial, y bueno, una demostración y cualquier cosa, referencia, para más tutoriales, solamente mediante WhatsApp, pues, o mediante los comentarios de acá en el YouTube, estamos para servirles hermanos, y bueno, aquí una pequeña demostración de lo que es el tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!